Primero, es una atribución del Poder Legislativo, el artículo 97 de la Constitución marca muy claramente que no solamente los secretarios, sino los encargados del despacho, directores para estatales y los titulares de los órganos constitucionales pueden venir a dar cuenta a la Cámara de Diputados de los asuntos que guardan sus carteras, en este caso el tema electoral y segundo, en caso de que exista un llamado, como lo va a ver ahora desde la Junta de Coordinación Política, que apruebe el Pleno, entonces para hablar sobre temas específicos que estén en los temas de cada uno. Me parece que es muy pertinente no solamente que se venga a hablar de presupuesto en el tema del Instituto Nacional Electoral, que Lorenzo Córdoba pueda venir a hablar a nombre de la institución, sino que creo que va a ser un debate muy interesante sobre un sistema electoral que ha demostrado en esta elección que pasó, de donde provenimos todos los diputados, que ya tiene, vamos a decir, está superado, por decirlo de alguna manera. El tema de procedimientos, de la relación del INE con los soples, la relación del INE con los tribunales locales, los tribunales federales, pero sobre todo las pequeñas mafias electorales que se han hecho, no solamente en los institutos electorales, sino en los tribunales electorales, ese es un tema de debate nacional y finalmente el Poder Legislativo, hay que entenderlo como un Poder del Estado, que tiene derecho no solamente a hacer este llamado, sino a escuchar qué es lo que está pasando en instituciones como esta. Pero no se corre el riesgo de contaminar lo que es presupuesto, porque decía Gerardo que tenía que dar cuentas de los pesos que estaba solicitando y no es contaminar esta discusión. Me parece que la discusión del presupuesto, ese es el marco en el que viene. Finalmente el cuestionamiento ha sido si vamos a discutir solamente los centavos que van a entrar al Instituto Nacional Electoral, donde es muy importante y de verdad que sí lo es, es que el Instituto pueda definir realmente cuál es el presupuesto que se harán en los ejercicios de participación ciudadana que se han aprobado en la Cámara de Diputados, más allá de lo que cuesta la operación del Instituto. Y justo lo que cuesta la operación del Instituto es lo que tiene que ver con el nuevo modelo que se tendrá que revisar de cómo debe de funcionar el modelo electoral en México. La verdad, y tenemos que reconocerlo así, nosotros ahora vivimos el modelo de Waldenberg, aquel que permitía la transición y que estaba buscando la transición que fue muy válido para el 2000, pero hoy no funciona. Y el presupuesto finalmente tiene que ver con cómo va a funcionar el INE, pero además también las elecciones siguientes que ya las tenemos en puerta, porque recordemos que los soples no funcionan de manera autónoma ya, funcionan con coordinación con el INE. Entonces, claro que se tiene que hablar de pesos y centavos, esa es la lógica de la comparecencia, pero creo que también habrá una discusión de interés para todos nosotros, que es la reforma electoral que viene y cómo eso va a afectar el presupuesto. Entonces, al Partido del Trabajo es lo que le interesa, adelantar esta reforma que dijo el presidente Kermuáñez. No, no adelantar la reforma. A nosotros nos interesa hablar de la reforma más allá, vamos a decir, de los temas que han estado, de los temas grandes que pareciera que ha marcado el presidente en alguna de las mañaneras, al PT le interesa la reforma electoral. Creemos que debemos entrar a los procesos, creemos que debemos entrar a muchas cuestiones donde el INE ha sobre regulado, donde ha sido legislador, donde los órganos, los OPLES han tomado decisiones. El caso, por ejemplo, de Chihuahua, el OPLES decide unos diputados, el tribunal electoral local otro, el tribunal, la sala regional otro. Ese tipo de decisiones tienen que transparentarse, y eso es lo que al Partido del Trabajo le interesa, y la modernización del sistema electoral. Lili, ¿cuál es la pregunta? Pero parece que lo traen para crucificarlo, porque en realidad ni hay propuesta, no hay iniciativas, no hay todavía un diagnóstico, o más bien está sobrediagnosticado. Lo que pasa en el INE, no había una iniciativa, no hay propuestas, entonces le asustamos, quitamos a los OPLES, quitamos a los tribunales locales, ¿cuál es concretamente la propuesta y por lo cual lo citan? Porque lo presupuestal, digamos, entiende, ¿no? Claro, y era lo que te iba a decir, es en el marco del sistema, del tema presupuestal. Un poco lo que se ha cuestionado por compañeros de los medios, justo ha sido, bueno, venimos a hablar de pesos y centavos y cuál es el interés nacional que hay. Yo te repetiría, los pesos y centavos tienen que ver con la funcionalidad del instituto y cómo se van a llevar, no solamente las siguientes elecciones, sino cómo se van a llevar los elementos de participación ciudadana que hemos aprobado aquí, juicio político, revocación de mandato, porque ha habido, vamos a decir, una conversación casi a través de medios de comunicación, de redes sociales, que no queda muy claro. No es la intención la de sacrificar absolutamente a nadie. Me parece que Lorenzo tiene toda la capacidad para venir y hablar de los temas que le competen. La agenda es justo o el marco es justo el presupuestal y lo que nosotros hemos dicho y sostenemos es que eso nos lleva también a, en general, la discusión de cuál es el nuevo sistema electoral que queremos. Y creo que los grupos parlamentarios, los partidos que estamos representados ahí, tenemos una clara idea de qué es lo que se puede mejorar. Entonces, no tiene la intención de crucificar a nadie, las palabras además no crucifican a nadie, sino poder hablar de dinero con mucha claridad, de cuál es el presupuesto, a dónde se va a ir y cuál va a ser el funcionamiento y sobre todo qué es el modelo electoral que tiene el Instituto Nacional Electoral en la cabeza. Las discusiones de la reforma electoral ya vendrán después. ¿Es justo entonces una llamada a comparecer ante el Pleno? Me parece que sí y me parece que además deja un buen antecedente. Te lo voy a decir porque pareciera que la comparecencia ante el Pleno, y lo digo desde el gobierno de Vicente Fox, el mismo presidente dejó venir a la Cámara de Diputados, pero yo insisto, este es un poder del Estado donde se rinden las cuentas de la nación y me parece que el que venga y se presente frente al Pleno en un formato que se va a discutir y que se va a aprobar por todos los partidos políticos y que se va a mantener evidentemente el respeto a la institución, yo creo que no tendría que asustar a nadie. ¿Tu partido lo propuso y hay fecha para que venga? ¿Tienen un plan de fecha? No hay una fecha todavía, las fechas que se habían dado sobre los secretarios se habían hecho ya públicas, hoy justo, dado que no hubo acuerdo del Senado el día de ayer sobre las comisiones, tendremos que esperar y mover algunas de las comparecencias y creo que es un buen tiempo para que se pueda incluir la comparecencia del INE en el Pleno. Sí, fue petición de tu bancada, ¿verdad? Sí. ¿El PT sigue pensando que tiene que renovarse el Consejo General del INE? El PT piensa que tiene que renovarse el sistema electoral en general y yo te diría que más que se tengan que renovar las personas, tendrán que renovarse los procedimientos y si eso lleva a una renovación de personas, entonces estamos frente a ese escenario, pero por lo pronto los consejeros están electos por un periodo y eso habrá que respetarlo porque ha pasado por los propios órganos legislativos. Sin embargo, creo que si hacemos un planteamiento distinto de un sistema electoral que requiera un nuevo modelo de Consejo General, bueno, pues entonces estaremos en la situación como fue en el 2012, de que tendremos que modificar algunos nombramientos, pero todo siempre en el marco de la ley y en el marco de la lógica, insisto, de cuál va a ser el modelo electoral. ¿Va a ser un modelo electoral donde el INE siga dictando desde acá, siga legislando? Yo creo que no, eso sí lo tengo que decir con mucha claridad. Si estos consejeros o no cumplen con, vamos a decir, las precisiones que se puedan hacer a la reforma electoral, bueno, pues eso lo vamos a tener que discutir en su tiempo. A mí me parece, y lo digo con toda claridad, que desde hoy centrar la reforma electoral en correr personas no es la forma adecuada de hablar del nuevo modelo electoral. ¿Es bueno que en este momento que se va a llamar al consejero, ya hubiera una propuesta ante los señalamientos que ha hecho Presidencia, ante los señalamientos que ha hecho el mismo Noroña y ya se trajera una idea, una propuesta en este momento, sí, para presentarla en esta comparecencia, una iniciativa o algo? Lo que pasa es que la reforma electoral, bueno, primero hay que decir algo, el presidente tiene derecho de presentación de iniciativa y eso lo podrá hacer, si no lo hizo en este periodo, lo podrá hacer el siguiente. Los grupos parlamentarios estamos en la preparación de nuestras propias iniciativas que tienen que ver más que con este cambio de nombramientos de personas, tiene que ver con el funcionamiento y con las reglas claras para todos, acabar con esta terrible incidencia que tiene el INE para legislar. Y insisto, el marco en el que está pidiendo la comparecencia de Lorenzo es el tema del presupuesto. ¿Cómo le van a sumar lo de la reforma? Claro, pero la reforma, por eso hay una comisión de reforma electoral que tendrá que tener un proceso y que podrá el consejero o todos los consejores venir a hablar sobre los temas en específico. Yo insisto y lo digo respetuosamente, no podemos hablar del presupuesto si no hablamos del concepto que queremos aplicar el presupuesto. Entonces, por eso, como no lo estamos llamando a discutir la reforma ni ninguna iniciativa, sino el presupuesto, no es necesario presentar una iniciativa para que él pueda venir.